Yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle al pueblo de la República Unida de Tanzania un mensaje de felicitación del gobierno y el pueblo cubano por el nuevo año. Es un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de las relaciones entre ambos países. La prioridad que tenemos para el venidero año es continuar fortaleciendo las relaciones en el campo de la salud, en el campo del deporte, en el campo de la cultura, en el campo de la industria. El año pasado o este año que está finalizando, la prioridad o lo fundamental fue mantener las relaciones o la colaboración en el sector de la salud y continuar creciendo. ¡Viva la amistad entre nuestros dos países! ¡Karimu Tanzania! ¡Karimu Cuba! 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 ¡Karimu Cuba!